Dime corazón mío, por qué te has ido, dime si para siempre ya te perdí Dime corazón mío, si con el tiempo, tú puedas amada mía, volver a mí Dime corazón mío, si con el tiempo, tú puedas amada mía, volver a mí No sabes cuánto he sufrido, cariño santo, desde que te marchaste, mi dulce amor Espero regreses pronto, bien de mi vida, y ya unidos para siempre, curar no amor Oye nena de mi vida, tú sabes cuánto te quiero Curar no amor Yo te ofrezco mi cariño Curar no amor Ese es mi amor verdadero Curar no amor No sabes cuánto he sufrido, cariño santo, desde que te marchaste, mi dulce amor Espero regreses pronto, bien de mi vida, y ya unidos para siempre, curar no amor 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 Oye nena de mi vida, curar no amor Tú sabes cuánto te quiero, curar no amor Yo te ofrezco mi cariño, curar no amor Ese es mi amor verdadero Curar no amor Curar no amor Curar no amor Qué triste vivir Qué triste vivir como yo vivo Solito, sin amparo y sin amor Oyendo el trinar del pajarillo Que invita a cantar esta canción Les pido a la luna y a las estrellas Iluminen Iluminen por doquiera que voy Me ayuden a encontrar mi ser querido A ese amor que tanto anhelo yo Buscando un nuevo amor voy por la vida Buscando sin poderlo encontrar Dime vida mía Dime vida mía qué está pasando Que tú me estás despreciando Y el dolor me va a matar Dime vida mía qué está pasando Que tú me estás despreciando Y el dolor me va a matar Dime vida mía qué está pasando Dime vida mía qué está pasando Que tú me estás despreciando Y el dolor me va a matar Dime vida mía qué está pasando Que tú me estás despreciando Y el dolor me va a matar Dime vida mía qué está pasando 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 Gracias.